Por favor, levante su mano derecha y repita detrás de mí. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que fielmente ocuparé, que fielmente ejecutaré la oficina de la presidencia de Estados Unidos, el puesto de presidente de los Estados Unidos y, a lo mejor de mis capacidades, y con lo mejor de mi habilidad. Preservaré, protegeré y defenderé la constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude. Felicitaciones, señor presidente. Donald Trump es oficialmente el presidente de los Estados Unidos. Se acaba de juramentar por la constitución estadounidense. Entonces...